Antes de cruzar la puerta y cerrar lo nuestro Antes de irte de mi lado como estoy en deseo Antes de soltar mi mano y terminar mis sueños Por favor rompe el silencio, no te vayas así Sé que mis palabras no revivirán lo nuestro Y nada de lo que digas cambiará el momento Yo no pretendo escucharte decir que aún me amas Que el mundo se me acaba por no tenerte aquí No, no es lo que quiero pedir Dime que fue muy poco lo que pude darte Grítame que no has conocido un peor amante Dime que estuve lejos de hacerte mi mujer Que maldices mis caricias y fingías enloquecer Dime cosas que me ayuden a olvidarte Lástímame, dame un pretexto para odiarte Déjame despierto al menos este sentimiento hacia ti Y date cuenta que si no te odio Todo acaba para mí Dime que fue muy poco lo que pude darte Grítame, grítame que no has conocido un peor amante Dime que estuve lejos de hacerte mi mujer Que maldices mis caricias y fingías enloquecer Dime cosas que me ayuden a olvidarte Lástímame, dame un pretexto para odiarte Déjame despierto al menos este sentimiento hacia ti Y date cuenta que si no te odio Todo acaba para mí Todo acaba para mí Ayúdame a olvidarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!